... Y hace poco me hicieron los 50 años de tango, en Griselle. Bueno, estuvieron todos, no faltó nadie, inclusive Robert Duvall, vino. Porque en Chicago yo le había dicho de que me iban a hacer los 50 años de tango. Y se vino expresamente para saludarme. Es lindo eso, ¿no? Pepe tiene un carisma muy especial. Me acuerdo una noche en Chicago, el tipo no hablaba una palabra español, pero lo único que decía Pepito, y nos servía vino. Bueno, él no sé cómo hablaba con su poquito de inglés, pero bueno, cerramos ese boliche en Chicago, pues. Pepito es un carismático, un personaje de Buenos Aires. Me hacía tenerlo a Copes, a Robert Duvall, a vos. Y como me dijo una vez, una persona en París, sos industria nacional. Y lo mismo se lo digo a vos, como a todos ellos. Y que el tango siga siempre arriba. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. 1, 2, 3, vamos. Atrás, 2, 3, vamos. 2, 3, vamos. 1, 2, 3, vamos. 2, 3, vamos. 1, 2, 3, vamos. 2, 3, vamos. ¡Gracias! 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 ¡2, 3! ¡1,2,3! ¡Gracias! 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 Y dice, he hecho cante, vas a Matadero, a Flores, a Roquella, Pepito de Avellaneda. Digo, Pepito de Avellaneda. Así sí, así sí. Yo bailo y yo me alimento. Es una forma de alimentarme, bailar. Bailar, enseñar, que me gusta. Estoy muy atento, soy muy honesto para enseñar. Pero me alimento, bailando me alimento. ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¿Vasitas de tango? ¿O querés una... una vedeta? Bueno, hablar de Pepito Avellaneda es hablar como un poco de un pedazo de historia de los bailarines de tango. Ya que Pepito forma parte de la historia del tango. A Pepe lo conocí hace más de 12 años en una milonga. Con Pepe, este, pasamos muchas noches juntas de Bohemia tomando vino. Y... Fue nuestro maestro también, uno de nuestros maestros. Pepe nos enseñó la milonga. Ay, baila hoy. Yo me iba a Quilmes, me acuerdo. Iba a bailar los sábados. Nos quedamos hasta las 5 de la mañana, bailando, 6 de la mañana. Nos íbamos a tomar unos mates. Y esperamos que vinieran los picnic. A las 8 de la mañana, bailando en el sol ahí. Hasta el otro día. Bueno, era más espíritu, ¿no? Más... Más dinamismo. O sea, no es lo mismo ahora. Nos con la cama. Un recuerdo para Pepito. Bueno, lo mejor. Porque era un ser maravilloso. Un gran amigo, gran compañero y gran milonguero. En Canadá, una rosa para Mr. Tango, se llamaba. Con actores canadienses de muchos nombres. Tuvimos 7 meses. Ahí aprendí a conocerlo bien. Pienso que a Pepito no creo que haya tenido un enemigo. No creo que haya una persona que le pueda haber tenido bronca o nada. Porque era... Se levantaba con esa sonrisa y se dormía con esa sonrisa, Pepito. Un ser humano sensacional. ¡Pues sí que a los hombres que unで no celebran la materia cochera! ¡Esto es verdad! ¡Buenca!" ¡Ha! ¡Pues sí que en la ciudad está que aburran la potencia! Nou, s интересera,BUJA y me han capturado y quedado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.